Desde el 2006, la Clínica Odontológica de la Universidad Norbert Wiener brinda servicios con altos estándares de calidad, con el respaldo de la certificación ISO 9001 versión 2015 recertificado hasta el 2024. Actualmente contamos con 16 salas clínicas y 155 sillones dentales, lo que nos permitió atender a 16,608 pacientes solamente en el primer semestre del 2023. Nuestras atenciones están orientadas a sectores de mayor vulnerabilidad. Realizamos campañas en las que llevamos programas odontológicos integrales a los sectores que más lo necesitan como la población infantil de la Ciudad de los Niños. Asimismo, la Clínica Odontológica de la Universidad Norbert Wiener ha firmado importantes convenios como el que actualmente tenemos con la Transnacional 3M para garantizar la calidad de los materiales que utilizamos en estas atenciones. En Wiener estamos orientados a brindar un servicio personalizado, humanista e integral. Nuestro centro odontológico busca educar, prevenir y recuperar la salud bucal con una atención de calidad con calidez, al mismo tiempo que es fundamental en el proceso de formación de nuestros estudiantes supervisados por docentes especialistas. De esta manera capacitamos a futuros líderes del rubro salud. Un saludo.